Así está el océano, la zona donde buscan al submarino argentino desaparecido desde el pasado miércoles con 44 tripulantes. El persistente temporal que agita esa región del Atlántico Sur hace difícil divisar en superficie o detectar sumergido al ARA San Juan. La marina informó lunes que en una de sus últimas comunicaciones el submarino había reportado una avería en las baterías. El día miércoles es cuando él informa a principio de avería y se empieza todo este sistema que se le dice cambiar la derrota, se lo pone rumbo a Mar del Plata, él después informa, se tiene la comunicación satelital estando el submarino en inmersión de que estaban sin novedades del personal y continuaban navegando en inmersión. La avería no habría afectado al menos en ese momento la capacidad de propulsión del navío. Después de eso tuvimos comunicación con el comandante en el que informa que estaban ya con rumbo hacia Mar del Plata y esa fue la comunicación que tuvimos con el comandante el día miércoles. El sábado la información sobre siete presuntos intentos de llamadas satelitales había encendido una luz de esperanza sobre la suerte del submarino y su tripulación. Pero la marina descartó el lunes que las señales correspondieran al San Juan. Con buques, aviones y vehículos sumergibles, siete países participan de la búsqueda. Argentina ya comenzó a coordinar además un eventual rescate en profundidad. El ara San Juan debía arribar este lunes a Mar del Plata procedente de Ushuaia.